Vamos a dar comienzo al turno de preguntas y vamos a arrancar con unas preguntas que nos han hecho los espectadores que nos están viendo online. La primera pregunta, a ver, porque son muchas y tengo que encontrarla. Vale, nos la hace José Carlos Segarra. Él nos pregunta si no habría que limitar el uso de las máquinas vibradoras que, a su juicio, son un factor que influye en el empeoramiento de las cosechas. Una pregunta general no va dirigida a nadie en especial, así que podéis contestar el que queráis. Hola. Sí, esta pregunta a lo mejor es más para el primer bloque. Quien vaya a contestar, que levante la mano y le acercamos un micrófono para que todos podamos escuchar su respuesta. ¿Alguna de las personas que han formado parte de la primera mesa redonda? Por aquí tenemos. Lo que sí, contestaciones breves para que nos den tiempo a tener varias preguntas. Pues es una pregunta muy interesante que hace aproximadamente unos 12-14 años se montó un dispositivo experimental bastante complejo para el seguimiento porque se veían atisbos con la Universidad de Valladolid. Se vieron que sí, había unas pequeñas diferencias que atisbaban a significativas, pero se quedó ahí. Una pena porque un dispositivo tan valioso quedó en vía muerta. ¿Puede tener algo de razón la pregunta? O sea, como decíamos, las ventanas de 6, 10 o 12 años nos apuntarán que puede haber una disminución de cosechas por ese factor. No limitativo, pero sí que aportará algo. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con otra pregunta. En este caso nos la hace Pablo Martínez Zurimendi y la pregunta es para Mercé. Si los pinos se injertaron en vivero y se plantaron ya insertados o si se injertaron en la parcela y de qué tamaño se plantaron. Bueno, hola. La finca de Torre Marimón se plantó con pinos ya injertados de forestal catalana. Y las otras tres fincas, la planta de vivero de Torre Marimón, que es que, Miki, me puedes dar una… Creo que era de dos años o Neus, no sé. Sí, normalmente la planta de injertado es de tres años. Tres años, sí. Y después los campos que iniciaron el centro tecnológico, pues creo que una parte eran injertados en campo porque también se hizo como un ensayo para ver cómo evolucionaban y una parte era de planta injertada. Pero no sé si alguien tiene más datos porque yo ahora mismo no recuerdo datos exactos. Pero bueno, son plantaciones que son bastante similares. Las tres que empezaron en el centro tecnológico son muy parecidas. Y la del IRTA, pues sí que toda es planta injertada en vivero y de tres años. Pablo Martínez Urimendi, la misma persona que ha hecho esta pregunta y también dice a ti, nos pregunta si habéis buscado relación de producción con el índice de sitio de cada finca para el piñonero y para el carrasco. Con el índice de sitio de cada finca para el piñonero y para el carrasco. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Un índice de sitio? Estoy leyendo tal cual la ha formulado él. Él pregunta que si habéis buscado relación de producción con el índice de sitio de cada finca para el piñonero y para el carrasco. Pues bueno, de momento no, pero bueno, puede ser algo a mirar. A ver, los resultados que tenemos de producción en el ensayo del IRTA sí que son de muchos años, pero el resto es el primer año. Eso no sé si lo he mencionado. Y bueno, hemos trabajado, hemos empezado a trabajar ahora y los pocos datos que tenemos es lo que os he presentado. Sí que se tiene que hacer un trabajo más exhaustivo, pero bueno, lo podemos presentar el próximo simposio. Bueno, necesitamos un poquito más de tiempo. Ahora ya pasamos a las preguntas de las personas que nos estáis acompañando en la sala. Quien quiera preguntar, que levante la mano y los compañeros les acercarán un micrófono. Pueden hacer preguntas tanto para esta mesa como para la mesa anterior. No tenemos mucho tiempo, pero sí para dos o tres preguntas y que vamos a poder formularlas. Hola, se escucha bien, ¿no? Soy David Villada, Junta de Castilla y León, y para Merced, que habías puesto un dato de 1.500, 2.500 kilos por hectárea en una de las fincas, la que teníais de Lirta, ¿no? ¿Es así o...? Me ha sorprendido un poco el dato y entonces para que me lo corrobores o en qué periodo de años o una media... Esta es una media, quizá no lo he explicado bien, es la media de producción de los últimos cuatro años, desde 2018 hasta 2021. Habéis visto el gráfico de las diferentes producciones anuales. Hay años que la producción es mucho más alta y años que la producción es más baja de esta media y es una finca que está... Bueno, yo lo calcule a 6 por 6, que quizá cuando los árboles tengan copa más alta quizá sí que habría que hacer una clara. Eso ya se tendría que decidir. Pero bueno, es un cálculo hecho a 6 por 6 y media de la producción de los últimos cuatro años. Vale, gracias. ¿Hay aquí una pregunta? No, sí, voy a... ¿La producción te ha sorprendido en exceso o en defecto? ¿En exceso? Pues no te sorprenda. No te sorprenda. En pino maduro, tú calcula que en un marco de 6 por 6 hay 250 pinos. Tú calcula este pino cuántas piñas te puede dar y haz la multiplicación. ¿Tres o cuatro piñas un kilo? Pues multiplica. No quiero ser optimista, pero pensamos que en plena producción, o sea, en una producción madura, se puede llegar a los 4.000 kilos por hectárea. En fincas como la que tenemos nosotros, que era básicamente de cereal, esto, la producción que puede representar esto, no lo hemos soñado ni después de Navidad tomando bastante cava. ¿Por dónde llega? Vale, sí, cuando quieras. Hola, buenos días. Nada, mi pregunta es un poco futurista, pero ¿cuántos años creéis que pueden durar estas plantaciones y cuando se agote, ¿volveréis a cortar y plantar o regeneración natural? ¿En general para cualquiera? Sí, para el tema de los injertos. Venga. A ver, no sabemos el tiempo que va a durar o que van a producir estos árboles injertados. Lo que sí sabemos es que el marco de 6x6 no podrá ser así, porque, como hemos comentado antes, estas copas van creciendo y cuando se toquen, al final, habrá que hacer aclaridas. O sea, nosotros o yo, ¿qué estamos pensando? Bueno, pues cuando llegue esto, que bien seguro no estaré yo ya, por lo tanto, ya será para los que viene el problema, pero lo que estamos predicando o intentando predicar es que cuando se haga la claridad, se arranque el tocón y se vuelva a plantar una planta pequeña. Y así ir rotando las plantas que hay. Esto es la idea. Te digo, no soy técnico, pero pensamos que puede ser la solución. ¿Algún dato de estos? ¿No? Él sí quiere matizar la respuesta. Es para, sí, añadir algún dato a la respuesta. Lo que sí sabemos es que injertos de los años 70 aproximadamente, es decir, con unos 50, 55, 60 años, sin tratamientos, sin cuidados, caen. Quedan sumidos. O sea, eso sí que está claro. O sea, el injerto, como no se cuide, se pierde. Porque fueron las experiencias que se hicieron directamente, lo que equivaldría a plantaciones directas en injerto, que todavía se encuentran en los montes públicos de Valladolid, que había unos 11.000, 12.000, están perdidas, por falta de cuidado. Vale. Otra pregunta, por aquí. Sí. Senmut Kere, el de SESIC. En principio, respecto a la longuidad, no sabemos, pero a los 20 años siguen produciendo si se tratan. Y, por ejemplo, la pacer antigua de Esparraga, después de 20 y picos años, se aclaró porque estaba 3x3 y no producía ni opinión y respondió muy bien al tratamiento. Es decir, que en principio no hay envejecimiento más allá del tema de competencia. El tema de la producción, 1.200, o sea, 1.200 tonalas pectarias está muy bien, pero en el último año sacasteis, creo que casi 10 tonalas pectarias. Claro, pero es esta pacer de Toro Marimón, que está tratada contra electrogrosos y que está regada. ¿Tú crees que es un valor, digamos, extrapolable de estos pinos que están prácticamente en vivero, o sea, muy mimados, a una parcela agronómica, digamos, como la de Carlos? Es un poco la cuestión. Y un último comentario. Los injertos, yo creo que también hay que pensar en hacer un mínimo de fusta por el tema de máquina, porque no sé si la máquina alaga ese daño o no, pues aclaro que sin máquina la recogida es muy difícil que sea rentable. Y, desde luego, la escalada hoy en día debería estar ya fuera del ámbito laboral. Gracias. Es ven, ya era una reflexión, no era una pregunta, ¿no? ¿Queremos añadir algo a lo que...? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esta finca está muy cuidada. Es una finca que le hacemos tratamientos para leptoglosos, creo que lo he dicho, experimentales desde el 2017. Y, además, tiene soporte hídrico a primavera y verano. Bueno, no es un riego, es simplemente para evitarle el estrés de evapotranspiración, o sea, no es un riego muy fuerte, pero sí que se calcula semanalmente y se hace riego. Es decir, que sí, tenés razón, cuando me lo has preguntado, esto quizá lo dije muy rápidamente al principio, pero sí que es verdad que ahí tiene una irrigación y, claro, la producción quizá está un poquito por encima de lo que sería. Pero, bueno, como dice Carles Vallejo, son fincas que están con clones que se han seleccionado y que, bueno, son muy productivas. Vale. Último apunto. Solo apuntar una cosa a nivel de que estáis comentando el tema de las producciones y demás. Nosotros, las masas naturales en Cataluña no llegan a los 400 kilos por hectárea y cuando hablábamos de las plantaciones injertadas suponíamos 1.500 o 2.000 kilos. Yo estoy con los compañeros que vamos a superar seguro esas cantidades y tener en cuenta que en las plantaciones injertadas habrá la posibilidad de tratamientos de riego o soporte de riego de vallado y, comparado con las masas naturales, que la sequía, los robos y demás lo va a complicar muchísimo. Es decir, que las producciones que hablamos siempre son con plantaciones y van a ser, van a cuatriplicarla de las masas naturales, sin ninguna duda. Vale, llegamos ya a la última pregunta. Solamente un último comentario. Que en la meseta donde las paceras injertadas, también a la mano de Dios, o sea, sin tratamientos, sin fertilización en 30 años, pueden andar por los 700 kilogramos. O sea, también ahí la media en el momento no son 150 o 200, o sea, también más que triplican. Y, por último, hay una finca en Portugal que está parcialmente injertada en Machuquera y Gros, en Corruch, que en el famoso año 2011, aquella cosecha bestial, produjo esta finca en unas 300 hectáreas, mil toneladas, un millón de kilogramos. O sea, más que todos los montes andaluces en aquel año. Vale, pasamos ya a la última pregunta. Sí, para Carlos, me va a ello. Ah, vale, venga. Sí, preguntarle si de esas 100 hectáreas, ¿se han notado en la parte que comentaba que tenía, sí, que en la parte que comentaba que tenían terreno con textura más arcillosa, ¿se han notado alguna disminución de la producción o no? Es pronto, para decirlo. O sea, las primeras plantas que se plantaron fue en un suelo no demasiado arcilloso y digamos que cada vez se ha ido plantando en suelos peores. En suelos que nosotros pensamos que son peores. Por lo tanto, yo no te puedo ahora hablar aún porque estas plantaciones no están o están recién injertadas o aún no están injertadas. Nosotros tenemos plantados unos 26.000 árboles, de los cuales hoy en día hay injertados unos 13.000, 13.000, 14.000, más o menos, 60% más o menos. Estaba en una imagen de estas. Por lo tanto, me preguntáis cosas que difícilmente os puedo contestar porque falta esta experiencia. Vale, pues lo dejamos aquí. Como sabemos que hay más preguntas que se han quedado en el aire y no nos da tiempo a poder responder a todos, os vamos a dar una dirección de correo electrónico y ahí van a intentar dar respuesta a todas las dudas que puedan tener. La dirección es fazzile.gmail.com Ahí pueden ir poniendo todas las dudas que les hayan surgido, todas las cuestiones que tengan.